Ser feliz en lo que sea, aunque toque trabajar, aunque toque descansar, así que se trata de ser feliz. Si tú no eres feliz vas contra corrientes. Realmente yo le digo a la gente, mire si usted lo está disfrutando, si se está olvidando de sí mismo porque está sumergido en la corriente del presente, si es leve, si no tiene que ser tanto esfuerzo, tanto dolor, tanta fricción, tanto sufrimiento, lo está haciendo bien, pero cuando le cueste mucho esfuerzo, cuando haya mucho debería, cuando haya mucho condicionamiento, cuando usted caiga en la prisión de la rutina, cuando entre en esa condición de resignación, de repetirse, en ese momento está nadando contra la corriente. Eso quiere decir que está yendo contra la dirección del ser. El ser humano es el de ser creador. Lo que pasa es que las condiciones en nuestro contexto, en nuestro campo de cultivo, que es nuestra cultura frecuentemente son adversas porque hemos convertido al ser humano en una pieza dentro de una gran maquinaria de producción y no vinimos a producir ni a ganar casa, carro y beca. Nosotros vinimos a realizarnos. Realizarnos es vivir en realidad, por la realidad no sólo es una realidad externa, es la realidad interna del ser único que somos. Eso es lo que podemos descubrir. Por eso yo me pongo muy contento cuando hablamos de la robótica y de la inteligencia artificial, porque me digo al fin como seres humanos nos vamos a dedicar a hacer aquello que vinimos a hacer y es crear la vida, es investigar, es encontrar el sustato para alimentar las máquinas y para nutrir la inteligencia artificial, pero que nosotros podamos hacer aquello que en esencia somos y es ser creadores. Cuando creamos se acaba la dificultad de nadar contra la corriente y de ser infelices. Gracias por ver el video.